Querido estilócrata, si bien las icónicas botas Timberland de color amarillo en un principio se crearon como botas de trabajo resistentes, hoy en día se han convertido en un popular calzado de uso cotidiano. Ya sea que te las pongas por su utilidad o para estar a la moda, debes mantenerlas limpias para prolongar su duración y conservar el brillo de su color amarillo. Dado que las botas Timberland están hechas de cuero notebook, necesitan ciertos cuidados especiales. Manténlas como nuevas realizando una limpieza localizada con frecuencia y cuidando del cuero de forma adecuada. Limpiar zonas pequeñas. Retira los residuos pequeños con un cepillo suave. El primer paso de cualquier sesión de limpieza Timberland es cepillar las botas. Empieza en lo alto del tobillo y cepilla de un lado a otro por toda la superficie de la bota. Elimina los raspones con un borrador. Puedes eliminar los raspones de la superficie de las botas con un borrador de lápiz simple. Un borrador para antigenérico o una barra limpiadora Timberland. Frota ligeramente los raspones con el borrador o la barra limpiadora hasta hacerlas desaparecer. Cepilla las botas una vez más. Cuando hayas borrado todas las marcas de la bota, alisa la superficie del notebook con el cepillo. Así también eliminarás los residuos que podría haber dejado el borrador. Quita los cordones. Retira los cordones de cada bota y ponlos a un lado si están limpios. Si no lo están, lávalos a mano y déjalos secar bien antes de volver a colocarlos en las botas. Retira los residuos y la suciedad suelta con un cepillo de cerdas suaves. Pásale un cepillo a cada bota para quitar las partículas de suciedad. Procede con suavidad, para no raspar la superficie de las botas. Pero el cepillo de cerdas suaves debe ser seguro para tus botas. Si eliminas la mayor cantidad posible de suciedad al inicio, tendrás que frotar menos más adelante. Pule las manchas restantes con papel de lija. Si aún notas manchas después de limpiar las botas, puedes pulirlas con un pedazo pequeño de papel de lija de grano fino. Toma un papel de lija de grano 400 y muévelo con suavidad en una sola dirección. Deja de lijar apenas desaparezca la mancha. Enjuaga la superficie con un poco de agua. Una vez que te hayas asegurado de haber eliminado la mugre, es hora de enjuagar la superficie. Retira los residuos de limpiador y mugre con una pequeña cantidad de agua. Deja secar las botas al natural por 24 horas. Cuando hayas aplicado el agente de limpieza y tratado las manchas, deja secar las botas al natural con aire tibio. Tardarán más o menos 24 horas en secarse del todo, dependiendo de lo húmedas que estén al final de la limpieza. Pule las botas. Una vez secas, es posible que las botas aún se vean un poco raras. Toma el cepillo limpio y seco y cepilla con suavidad la superficie de la bota en una sola dirección. Así las botas volverán a verse normales. Amigo estilócrata, esperamos esta información te haya sido de utilidad. Por favor no dejes de suscribirte al canal y comparte el vídeo. Hasta la próxima. Corazón de filete al vino tinto. Primero vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos. Para emplatar ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones, con queso y espárragos. Yo soy Ricardo Domínguez. Les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. En verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.